Saludo cordial para todos. Hoy hablaremos de la seria advertencia que ha entregado en las últimas horas el ministro de Relaciones Exteriores de Red de Rusia, Sergei Lavrov, donde dice que puede haber un riesgo de una tercera guerra mundial y que no hay que subestimarlo y lo cataloga de grave y real. Por su parte, Reino Unido calificó como bravuconada las declaraciones del ministro Lavrov sobre el inminente riesgo de una tercera guerra mundial. China, por su parte, también expresó su posición respecto a las declaraciones del diplomático ruso. Sergei Lavrov en las últimas horas dijo que Ucrania dio un paso atrás para buscar soluciones para el cese del fuego tras abandonar los acuerdos alzados en Estambul. Putin critica la cultura de la cancelación occidental y promete proteger a los empresarios en Rusia. Corea del Norte amenaza a sus líneas enemigas diciendo que cualquier fuerza que quiera entrar en guerra con su nación dejará de existir. Este mensaje fue transmitido por el gobierno comunista de Kim Jong-un en un desfile militar en Pyongyang. Si alguna fuerza intenta usurpar los intereses fundamentales de nuestro país, nuestra fuerza nuclear no tendrá más remedio que llevar a cabo su segunda misión de forma inesperada. Continuamos con el desarrollo de toda la información. Saludo cordial para todos. Presten mucha atención a la siguiente información desde Rusia y que la ha entregado el Ministerio de Exteriores en cabeza de Sergei Lavrov y que le están haciendo despliegue medios estatales de Rusia. Mucha atención, el jefe de esta cartera ha dicho que en pocas palabras, si bien para él, para su creencia, él dice que no hay riesgo de que haya un conflicto de armas masivas o nucleares. Es mínimo el riesgo, pero que lo hay y ahí están. Este problema está sobre la mesa. Vemos por ejemplo el medio digital Hispan TV está titulando de esta forma la siguiente noticia. Crisis Estados Unidos-Rusia tan peligrosa como la de los misiles de Cuba. Miremos qué dicen a nuestro amigo de Noticias de Última Hora y escuchen bien porque esto es bastante delicado y se está dando hace pocas horas. El canciller ruso Sergei Lavrov alertó que la actual crisis de los lazos entre Rusia y Estados Unidos puede ser tan peligrosa, tan delicada como la de los misiles en Cuba en 1962. Es decir, los riesgos son inminentes. Recordemos que el 14 de octubre de 1962, un avión espía norteamericano descubrió que la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, había instalado secretamente misiles barísticos de medio alcance P-12 en la isla de Moscú. De hecho, trató de restaurar el equilibrio nuclear en el mundo, después de que Washington instalara en el mismo año 1961 los misiles barísticos en Turquía. El conflicto entre Rusia y Estados Unidos se conoce como la crisis de los misiles, que esto tiene su origen desde 1962, duró 13 días y bueno, puso a la expectativa al mundo de una posible tercera guerra mundial con armas de destrucción masiva. Sin embargo, las autoridades de Rusia y de Estados Unidos y cubanas alcanzaron un acuerdo para poner fin a la crisis. En una entrevista que el medio local Pervi Canal, que fue transmitida el lunes, donde tuvieron la oportunidad de entrevistar a Larroff, comparó la actual situación entre Rusia y Occidente con lo que ocurrió en 1962. Cito las siguientes palabras del funcionario de Rusia y preste mucha atención a lo que dijo Sergei Larroff. No había muchas normas escritas durante la crisis del Caribe, pero las normas de conducta eran lo suficientemente claras. Moscú entendía cómo se comportaba Washington y Washington entendía cómo se comportaba Moscú. Recalcó Larroff al indicar que actualmente quedan pocas de estas reglas aplicadas en ese conflicto, en ese conflicto mediático. El Ministerio de Relaciones Exteriores ha dicho que con respecto a este tema no quisiera elevarlo artificialmente, cosa que a muchos les gustaría eso. Y dice que el peligro es grave, es real y que no debemos subestimarlo. Aquí está hablando de un conflicto de armas masivas en el mundo. ¿Será que esto hay que relacionarlo con la prueba misilística que realizó hace pocos días el país eslavo con la prueba del Sarmat, o más conocido como el Satán 2, que puede viajar a unas velocidades increíbles, ir de polo a polo. Y esto lo mostraron al planeta y muchos lo tomaron como una advertencia mundial. Rusia prueba un nuevo misil balístico intercontinental. Un arma estratégica capaz de destruir una ciudad al otro lado del planeta. Putin enseña músculo nuclear mientras su guerra en Ucrania se tambalea. Esta arma única aumentará el potencial militar de nuestras fuerzas armadas. Proporcionará seguridad frente a las amenazas externas y hará que quienes quieran utilizar una retórica agresiva para amenazar a nuestro país se lo piensen dos veces. Ahora, muchos de ustedes que están pendientes de muchos canales en esta plataforma y noticieros, también se dieron cuenta, y esto está pasando, la entrega de armas pesadas de Occidente a Ucrania, incluso fueron más allá de hablar de armas de destrucción masiva. Si Vladimir Putin decide utilizar un arma de ese tipo, y esperemos que no lo haga, las consecuencias serán graves y no hay duda de que cambiará el mundo de manera significativa. Ahora, analicemos lo que pasó hace pocas horas en Ucrania con la visita de dos funcionarios de Occidente y que se reunieron con Volodymyr Senesky. Blinken y Liot Austin hablaron de entregar más armas para luchar contra Rusia. Y lo que dijo Blinken es que Ucrania puede ganar la guerra si se le entregan mejores armamentos para su lucha contra las tropas rusas que siguen su avanzada en la zona de Donbass y con miras a anexionar territorios ucranianos. Reseña Hispantv. Mucha atención que el ministro de Rusia, Larrope, se refirió también a la salida de Estados Unidos de acuerdos como el Tratado de Misiles Antibalísticos y el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio. Agregó también que Norteamérica rechazó la propuesta de Moscú para iniciar una moratoria mutua. Luego, el jefe de la diplomacia de Rusia hizo una referencia al empeoramiento de las relaciones debido a la operación militar en Ucrania por parte de Rusia o invasión militar, catalogada así por Estados Unidos, que inició el 24 de febrero. Cito las siguientes palabras de Larrope. Comparando la actual situación con lo que ocurrió en 1962, Larrope reiteró que en aquel entonces hubo un canal de comunicación en el que tenían confianza ambos líderes. Ahora no existe ese canal. Nadie intenta crear uno. Los tímidos intentos ocasionales realizados en una primera fase no dieron resultado, lamentó el jefe diplomático de Rusia. Es decir, el teléfono está roto entre Rusia y Estados Unidos y estará quién sabe por cuánto tiempo, ya que el negocio está flotante. La venta de armas y Zelensky también pidiendo armas y pidiendo plata para poder luchar. Ahora, escuchen amigos, esto también puede ser un riesgo inminente si se concreta la entrada de Suecia y Finlandia a la OTAN. Continúan las sanciones, continúan las presiones de aquellos países, bueno, aliados de Estados Unidos y que están presionando a los aliados de Rusia para que lo dejen solo, para que se desmarquen del país aliado ruso. Y el objetivo, según lo viene diciendo a Austin y Blinken, es que Rusia fracase y que esto quede en un total fracaso la economía de Rusia y que no se pueda levantar. ¿Qué mensaje entre líneas más difíciles para discernir? Y a esto hay que pararle toda la atención del mundo. Y esto puede sonar como advertencia para Estados Unidos, así como la advertencia para la Unión Europea. Ahora, recuerden que si Suecia y Finlandia entran a la OTAN, la orden es de desplegar las armas de destrucción masiva en las fronteras y ahí sí, Troya. Estaríamos a puertas de algo que no nos cabe en nuestras cabezas y es un conflicto militar mundial. Pero nada que le ponen cuidado a los llamados desde el Kremlin y se siguen enviando armas a esta zona. Y Dios no lo permita nunca. Ojalá este conflicto termine pronto y llegue la paz. Además, analistas dicen que hay todos los elementos y acciones que permitirían ostensiblemente llegar a este punto de líneas rojas y sería terrible para la humanidad. Nada está descartado según lo está transmitiendo el ministerio de Rusia. Reino Unido ha respondido a estas declaraciones que ha emitido desde Rusia el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, amenazando de que puede haber un riesgo de una tercera guerra mundial de acuerdo a como continúa en diferentes comportamientos de Occidente. Reino Unido dice que no hay riesgo de tal escalada con armas destructivas o de que se pueda llegar a una tercera guerra mundial. Hace pocas horas lo dijeron desde el gobierno de Boris Johnson. Rusia informó que en las últimas horas ha destruido un tren que llevaba armas para abastecer de equipos bélicos suministrados por Occidente para Ucrania. De otro lado, las autoridades chinas no buscan la tercera guerra mundial y están a favor de resolver el conflicto en Ucrania a través de la diplomacia. Eso dijo el martes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin. Cito las palabras del funcionario de China. Nadie quiere ver la tercera guerra mundial. Es necesario apoyar el proceso de promoción de conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania. Dijo en una sesión informativa respondiendo a la pregunta de un periodista occidental sobre cómo los chinos. El Ministerio de Relaciones Exteriores evalúa las recientes palabras del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia en cabeza de Sergei Lavrov sobre la amenaza de la tercera guerra mundial. Según Wang Wenbin, no se debe permitir que el conflicto armado en Ucrania se prolongue, señaló la necesidad de prevenir las consecuencias negativas que podría tener el conflicto de Ucrania, afectando no solo a Europa, sino al mundo entero. China expresa que todas las partes involucradas se esperan muestren ecuanimidad y eviten una escalada, dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China. Escuchen, en las últimas horas Rusia también le ha advertido a Japón sobre represalias y permite la expansión de las zonas donde se están realizando ejercicios militares en conjunto con las fuerzas navales de Estados Unidos y sus homólogas japonesas. Y todo tiene que ver por el tema de las Islas Kuriles. Es una advertencia que lo ha hecho a través de las fuentes diplomáticas rusas. Pero bueno, ¿qué dijo Sergei Larrov respecto a las reuniones que sostuvieron las delegaciones de paz? Según TASS, el Ministerio de Relaciones Exteriores dijo a través de la televisión local que Ucrania dio un gran paso, pero para atrás, al abandonar los acuerdos alcanzados en Estambul con Rusia. Cito las palabras del funcionario, creo que este paso o dos pasos hacia atrás se dieron sobre todo por el consejo de nuestros colegas norteamericanos y británicos que pueden ser los polacos jugaron algún papel. Los bálticos se revirtieron las posiciones que habíamos dispuestos a tomar como función y les conté sobre esto, señaló. Las declaraciones hechas por las autoridades polacas indican la intención de Varsovia de enviar fuerzas a Ucrania bajo las banderas del mantenimiento de la paz de la OTAN. Así se refirió Sergei Larrov. Y esto lo toma el país eslavo como una seria advertencia. Cuando envían armas y básicamente anuncia sus esfuerzos en esta área, todos los líderes afirman que envían tropas de la OTAN a Ucrania no es una opción, excepto Polonia, cuyo primer ministro, Mateusz Modowiecki, propuso alguna operación de mantenimiento de la paz en Ucrania, estando claramente interesado en enviar militares allí bajo las banderas de mantenimiento de la paz, dijo Sergei Larrov. Además, también aclaró que Estados Unidos y otros estados occidentales buscan devaluar el poder de veto del Consejo de Seguridad de la ONU, pero es una tendencia peligrosa, dijo el ministro de Relaciones Exteriores. La situación actual en Ucrania dará como resultado un tratado, pero los parámetros serán definidos por la situación real de combate, dijo Larrov. Y es decir, aquí está tratando de dar a entender que se va a alargar el conflicto. Seguimos con Larrov, que dice, como en cualquier situación en la que se utilicen las Fuerzas Armadas, por supuesto, todo terminará con un tratado, pero los parámetros estarán definidos por etapas de acciones militares cuando esté de acuerdo y se convierta en una realidad, dijo el máximo diplomático ruso. Occidente apoya al presidente ucraniano, Volodymyr Senesky, con la esperanza de que, de esta manera, sea posible causar algún tipo de daño irreparable a Rusia, dijo el ministro ruso. Señaló que este tipo de especulaciones están en marcha aquí. Y si Zelensky logra causar un daño irreparable a los rusos y conquistarlos en un campo de batalla, cuando los rusos tendrán que suplicar clemencia y acordar condiciones menos ventajosas de las que esperaban, dijo el alto diplomático ruso al hablar sobre esto que podría ser una motivación de Occidente para apoyar al presidente ucraniano. Occidente niega a Rusia el derecho de defender sus propias fronteras y territorios donde los rusos son reprimidos, dijo Sergei Larroff. Y dice que considerando que tienen derecho a garantizar su seguridad donde lo consideran oportuno, se nos niega el derecho a defender nuestras propias fronteras y territorios donde viven rusos y donde los rusos han sido reprimidos durante años, sujetos a bombardeos, a sus derechos, a la lengua, a la cultura, a tradiciones, siendo infringidos, dijo. Rusia está haciendo mucho por resolver la crisis mundial, dijo el ministro de Relaciones Exteriores. De otro lado, el presidente ruso Vladimir Putin ha criticado a Occidente en la cruzada que llevan liderada por los países de Europa y también por Estados Unidos para cancelar a Rusia como agresión de sanciones. Dicho esto, declaró que el hecho de que las empresas rusas han estado actuando de manera muy honorable en las condiciones actuales, cito las palabras que dijo el presidente de Rusia en las últimas horas. Las empresas rusas han actuado de manera respetable, dijo el presidente ruso. Hablando el lunes, en una reunión ampliada de la Junta de la Oficina del Fiscal General, aunque no todas las pequeñas y medianas empresas han superado completamente las consecuencias de la pandemia, Inmediatamente se encontraron con barreras asociadas con la agresión de sanciones contra Rusia. De hecho, no tiene nombre la agresión de las sanciones, enfatizó Putin. El jefe de Estado cree que, en la situación actual, es necesario apoyar a las empresas rusas tanto como sea posible, apoyar a las oportunidades para ello, incluida la reducción de la carga administrativa. Dijo Putin, ciertamente hay áreas que necesitan ser examinadas y, por supuesto, están en primer lugar las que conciernen la vida, la salud de las personas y, en todos los casos, ya hemos acordado la moratoria del Estado vigente, recalcó Putin, que recalcó también que es necesario dejar que los empresarios nacionales, así como empresas extranjeras, que a pesar de todo, siguen cumpliendo con obligaciones de buena fe y trabajando en paz. Necesitamos proteger a los negocios de un control irrazonable e innecesario, excesivo. Tienen todas las herramientas necesarias por esto, dijo el jefe del Estado, dirigiéndose a los participantes. Dejamos hasta aquí el video. Muchísimas gracias a todos ustedes por la audiencia. Si son nuevos, active la campanita, suscríbase al canal, nos dejas un comentario que es importantísimo para nosotros, lo leemos todos los días. Y recuerda, si cree que tiene relevancia, este contenido nos acompaña con los manitos arriba. Dios los bendiga y un abrazo para todos. En las horas también lanzó una amenaza Corea del Norte a sus líneas enemigas, especialmente a los Estados Unidos. Según Hispan Pan TV, titula que el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, prometió intensificar el programa de acuerdo militar de su país, mientras la espiral de tensiones crece en la península. La misión básica de nuestra fuerza nuclear es la disuasión de la guerra, pero nuestras armas nucleares no pueden limitarse a una sola misión. Cito las palabras del líder norcoreano, Kim Jong-un, durante un discurso en un défilis militar de Pyongyang, conforme lo está publicando la agencia de prensa oficial norcoreana, KCNA. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, prometió intensificar el programa militar nuclear, mientras la espiral de tensiones crece en la península. Vamos a continuar dando pasos para fortalecer y desarrollar nuestras capacidades nucleares a un ritmo más rápido. En este sentido, el dirigente norcoreano aseguró que Pyongyang realiza preparativos exhaustivos para usar la disuasión nuclear en cualquier momento, asimismo ratificando la postura de su país, advirtiendo que cualquier fuerza que busque una confrontación militar dejará de existir. Si alguna fuerza intenta usurpar los intereses fundamentales de nuestro país, nuestra fuerza nuclear no tendrá más remedio que llevar a cabo su segunda misión de forma inesperada. Corea del Norte, bajo el liderazgo de Kim Jong-un, es un poder invencible en el mundo que nadie puede ignorar, resalta un medio estatal de este país. El discurso del norcoreano se produjo en momentos en que Pyongyang sigue atrapado en un enfrentamiento diplomático con Estados Unidos sobre el programa nuclear del país asiático. Los diálogos se iniciaron durante el mandato del expresidente estadounidense Donald Trump, pero se iniciaron y quedaron estancados. En los últimos meses, Corea del Norte ha llevado a cabo una serie de pruebas de misiles conforme expertos en un intento de presionar a Washington para aliviar las sanciones en su contra debido a la creciente inquietud por los frecuentes ejercicios militares en conjuntos entre Washington y Seúl.